Praticar ejercicio de forma moderada, como aquí por ejemplo bailando, y una dieta mediterránea hipocalórica, son las claves de Previmed Plus, un estudio que se está llevando a cabo en 23 centros de salud de toda España y cuyo objetivo es la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Previmed Plus es la continuación del estudio Previmed, que mostró cómo la dieta mediterránea, suplementada con aceite de oliva virgen extra y frutos secos, reducía el riesgo de mortalidad cardiovascular en un 30%. Sabemos que la gente que sigue la dieta mediterránea con un notable o con un sobresaliente van a tener mejor estado de salud, van a tener menos riesgo de enfermedades crónicas y cardiovasculares, diabetes, algunos cánceres, y esto es lo que estamos intentando acabar de demostrar aquí. En Alicante el estudio Previmed se ha implementado en seis centros de salud y se está llevando a cabo por un equipo multidisciplinar en el que participan dos enfermeras. Participamos en la captación y luego participamos en el control y el seguimiento, pues les hacemos electros anuales, les hacemos dobles vasculares, les hacemos analítica de revisión, control de constantes vitales. Los participantes del estudio fueron elegidos por cumplir una serie de requisitos, entre ellos tener más de 55 años los hombres y de 60 las mujeres y padecer tres de los síntomas de síndrome metabólico, como hipertensión, diabetes o unas medidas concretas de circunferencia de cintura. Decía cómo había que comer, las frutas, que comiéramos por lo menos cinco frutas todos los días. No cuesta trabajo, porque simplemente proponerte, pues mira, tres veces en semana por lo menos tengo que tomar la legumbre. Hacían hacer gimnasia, te levantaban 60 días en una silla, luego te hacían toda clase de análisis. Con esta jornada celebrada en la Universidad Miguel Hernández de Elche, el equipo de los participantes de Predimet Plus Alicante han celebrado que el estudio, que tiene una duración prevista de seis años, ha llegado ya a su cuadro.